Hoy día de domingo quiero decirle a todos los ibagreños que es normal sentir tristeza, es normal sentir en ocasiones aburrimiento o angustia o incertidumbre, es normal. Pero quiero decirles que todo es pasajero en la vida, nada es para siempre, todo es pasajero y por larga y oscura que sea la noche siempre hay un amanecer. Hay que tener paciencia, hay que tener calma y sobre todo hoy día de domingo es un día especial para pedir a Dios, para buscar a Dios, para pedir esa ayuda que a veces no sabemos cómo resolver. Si uno pone todo en las manos de Dios, ve las manos de Dios en todo. Hay cosas que como seres humanos no controlamos, pero Él sí. Quiero pedir a Dios por esas almas, por todas y tantas personas y almas que se han quitado la vida. Esperamos que estén en un buen lugar. Pero el mensaje que quiero dar es de paciencia, es de calma y sobre todo de fe. No perdamos la esperanza. Todo, absolutamente todo, tiene solución. Pero con la cabeza caliente o con la angustia no es difícil pensar y las respuestas no están afuera, las respuestas están en el corazón. Y cuando estamos cerca de Dios, Él nos muestra el camino. Pero para que Él nos muestre el camino hay que ir a buscarlo. Hoy día de domingo es un día especial para buscar a Dios. Dios los bendiga.